Ahora sí, ahora sí, Diana, alístate, tú que quieres ya entrar en acción. Me listo y voy al baño. Alístate, alístate, porque empezamos contigo y vamos a empezar con qué canción, Diana, sería. Acá dice que con Espectro. Sí, coincidimos, coincidimos, no me acordaba cuál. Estupendo, entonces, Diana, por favor, vamos con Espectro, cuando tú quieras. Ya, pero si me acompañan con las palmas, porque yo soy sola, porque mi banda me ha mandado sola. O sea, que te me abandono, no, Diana, a ver, vamos, cuando tú quieras. A ver, un, dos, tres, va. Suena, ¿no? Así es. Evadir a los insultos, aburrir a los más puros, destrozar la raza humana, disfrutar de las venganzas. Todos ya saben, soy un Espectro, todos conocen mis lados internos, vivo del aire, cargado en polvo, todos ya saben, soy un Espectro. Consultar, lo de mi origen, pregonar, lo de ser libre, condenar, normas impuestas, madurar, nunca se alcanza, todos ya saben, soy un Espectro. Todos conocen mis lados internos, vivo del aire, cargado en polvo, todos ya saben, soy un Espectro. Espectro, Área 7. Bienvenida, Diana, casi solista, casi solista, Diana. Siempre que me mandan sola, toca Espectro. Sí, Fátima, ya pues Fátima, no te pases, bienvenida. Gracias. Oye, ellos, como dije, vienen a propósito de Rock en el Parque Sessions, es la edición número 5, este formato para lugares más íntimos, ¿no? Bueno, es este sábado, ojo, en Yel Rock Bar, ahí en el centro de Lima, en la Plaza Martín, va a estar además por hablar, 6 Voltios, Daniel F, Diazepam, Charlie Parra, que ya, Charlie Parra, yo no sé en qué momento está en Lima o está en Beirut, tocando con alguna banda. Esto, Área 7, por supuesto, 3 al Lilo y una banda sorpresa. Bienvenidos, muchachos. Chica, ¿cuál fue la primera vez de ustedes con Rock en el Parque, como público o como banda? No me hagas confundir, por favor, no me hagas confundir. Me has hecho dudar si eres Fátima o Diana. No, 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 no. Mi primera experiencia de Rock en el Parque fue tocando Rock en el Parque. No fue como público. No fue como público. Ya, ok. Fue en el 2000, a ver, ¿con quién estaba en esa época? Ah, ya, 2012 fue. Yo me acuerdo por mis enamorados, pues. Ay, ya. 2012 en la esplanada, ¿qué hablo? 2007 fue. Ya. En el Parque de la Exposición. En la concha acústica del parque con Kenneth Quiroz en el bajo, claro. Con Kenneth. Que Julio Vázquez, que está sentado, nos hizo salir a tocar sin bajo, porque Kenneth llegó tarde. ¿Ah, sí? Pero teníamos que abrir puntual. Ustedes abrían ese festival. Sí, abríamos el festival sin bajo, porque Kenneth no estaba. Entonces empezamos a tocar y recuerdo claramente ver a Kenneth corriendo, pues, por las escaleras, pero así, saltando, ¿no? Ah, 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 ah. Y simplemente nadie lo miró, porque había que estar implantado, pues, ¿no? Te estabas echando chispos por dentro. No, Kenneth sacó su bajo y se conectó de frente, sin roche nomás. Ya. Ya después sí nos metieron a nuestro café. Ya. Pero ese fue nuestro primer rock en el parque. Y había... Apotésico. Por estar abriendo el festival, me imagino que no había tanto público. Alucina que sí. Ya. ¿Te acuerdas, Julio? Había... Estaba repleto. ¿Ah, sí? O sea, yo siempre he dicho, nosotros no tenemos miedo de abrir un show, te juro, no tenemos miedo. ¿Han abierto a Guns N' Roses, pues? Sí, es que... No, yo sé que había... Y aparte con todo el público ahí fregando días antes, ¿no? Escucha, me estabas armando humo para que la gente escriba. No, pero es que no, pues, o sea, la realidad es que han abierto a Guns N' Roses y la realidad es que también a mucha gente le fastidia eso, ¿no? No le gustó, obvio, sí, no. A mí también fastidiaría, ¿ah? Sí. Pero si, por ejemplo, a ti te dijeran, Barro Calavera, ¿para qué abra a Guns? ¿Te dirías que no? Eh... Bueno, sí, pero no creo que eso sería muy descabellado, ya. O sea, a alguien decirte que abra a Guns sí tiene sentido. Es descabellado, pero no, pero es descabellado también. Eh... Pero no tanto, ¿no? No tanto. No tanto, no tanto, claro. Bueno, la cosa es que... ¿En qué estaba? ¿Qué te decía? En... En... Entonces, sí, obviamente, había nervios de entrar a tocar al inicio porque, recuerdo que con la justa habíamos hecho pro de sonido porque eran muchas bandas. Ya. Y, este, empezamos a tocar y la gente apoyaba, o sea, era lo caso. Es que también nosotras hemos aprendido cuando entramos a la escena en el 2000. Ya. Ustedes han nacido casi con Rubén en el parque. Claro, pero mira, hemos aprendido de bandas como Contracorriente, como Masacre, como... Mutante, disculpa. No, Mutante, perdón, Mutante. Acá, Más o Maldí. No, se refiere a la época de las bandas en Contracorriente, por supuesto. Y aprendí de... ¿Sabes de quién aprendí un montón de performance y de cómo manejar al público? ¿Te acuerdas de Omar Pizarro de Masacre? De Masacre, claro, claro. Claro, de él yo lo veía... Y creo que estuvo de vuelta, ¿no? Sí, creo que sí. Yo lo veía... Y creo que está de vuelta en Masacre, me parece. Y yo decía, yo quiero ser así, o sea, yo quiero ser hombre, ¿no? Ya. Yo quiero tener ese dominio. Y lo veía, ¿no? Y decía, ¿qué tal conchudez, o sea, en el escenario, no? Y hablando de dominio y conchudez, el señor Mandi tiene eso. Tiene conchudez y dominio. De sobra, de sobra. Demasiado, demasiado. En tu caso, ¿cómo es que te conectas con todo este mundo? Mira, yo iba en el micro, tomaba el chama, que iba de la universidad, mi casa, soy bien chorrillos, y pasaba por Barranco. O sea, a ti te agarró ya en la universidad la cosa. No, no, saliendo del colegio. Ok. De una transición media loca que tuve que... De la que no voy a hablar. Ya. Para que... Cindy Astray, loca. Ya. Este... Y pasaba por el micro y veía en los postes pegados que decía, narcosis, leucemia, por hablar, este, ni voz ni voto. Y al principio me iba a poder ir en las masas. Por las masas, claro. Pero, ¿por qué fuiste a esos lugares donde habían esos carteles? Porque... Ah, no, el micro pasaba por ahí, por Barranco, y estaban pegados ahí los postes. Y yo decía, ¿cómo quisiera tocar en eso? Porque hasta esa época tocábamos en el Florentino. Ah, pero entonces ya tocabas. Ya tocábamos, pero covers, pues. Ya, covers de quién? Mi Urbana. Ok. O sea, tú entraste por el Grange, digamos. Por toda esta onda del rock alternativo. Matt Honey, claro, o sea, Belfin Toiland. La cosa es que... Está en esa época, ¿sabes? Ataque 77 también me gustaba un montón. Ya. Este, y veía y decía, carajo, ¿se puede, no? Sí, por supuesto. ¿Cómo quisiera tocar en esos festivales, no? Claro. Iba y venía acá sola con Julio y decía, acá venía a la nacional, a salir de la calle. Claro, eso ya fue. Veníamos con mi viejita, ¿no? Que nos cuidaba. Tu mamita te acompañaba, chido, y me acuerdo. Claro, nos acompañaba a todos lados. No, claro, ella siempre ha estado ahí. Chalequeaba, ¿no? Siempre, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Tal cual. Yeah. Vamos ahí. A la ciudad. Vamos. Buen, buen día, señores. Tengan la cortesía de mirar para arriba. No, no se vale el miedo. Plántate derecho mirando al cielo. Que, que la vida es hoy, deja de jugar, no hay segunda opción. Que, que la vida es perfecta después de llorar y tomar una siesta. Apunta, apunta, dispara, atraviesa el miedo como el fuego al hierro. Enfoca, resiste, nadie se parece a ti, nada se parece a ti. Apunta, dispara, atraviesa el miedo como el fuego al hierro. Enfoca, resiste, nadie se parece a ti, nada se parece a ti. El, el pasado es historia, enfoca, la hora, la meta, la gloria. Del, del que reje y gana, anda decidido, no le teme a nada. Apunta, pues, ha pasado de todo, se levantó del barro más determinado. Lo, lo han traicionado, mil veces, familia, mil veces, hermanos. Apunta, dispara, atraviesa el miedo como el fuego al hierro. Enfoca, resiste, nadie se parece a ti, nada se parece a ti. Buen, buen día, señores, tenga la cortesía de mirar para arriba. No, no se vale el miedo, plántate derecho mirando al cielo. Que, que la vida es hoy, deja de jugar, no hay segunda opción. Que, que la vida es perfecta después de llorar y tomar una siesta. Fin. Ra. Dímelo, Lando. Lando es nuestro beatmaker. Ya. Aquí en Fuera de Control, con mi hija y palacias en Barrio Calavera. Seis. Ra. Tra, 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 tra. ¡Uh! Eso, 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 mártires, mártires. Es lo nuevo de Área 7, que en realidad está, 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 está bien nuevo porque suena. Está súper nuevo. Suena, no, y porque suena a otro, otro grupo. No, no, no suena a Área 7 a lo que tradicionalmente han hecho. Muy tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, creo que, eh, la, bueno, la idea de fusionar, eh, va, desde el principio. Desde que el S.T. se creó, siempre tuvimos esta onda de experimentar. Ya. Primero empezamos con el grunge, luego con el new metal. Luego fusionamos con el heavy metal, luego punk rock, ¿no? Acabo de tocar espectros punk rock, rock and roll, ¿no? Correcto. Entonces, este, y cuando tocábamos el new metal, la gente decía, experimenten más, ¿no? O sea, siempre es lo mismo. Siempre es el mismo tempo, duro el pedal. Igual, ok, experimentamos. Me fui a Argentina, estuve, tres veces me fui a Argentina, estuve viviendo en Argentina un tiempo, y me empapé del tema del trap. Esto, este, coincidió con que Fátima dijo, quiero hacer un poquito de trap. Ya. Le enganchó el trap, ¿no? Y yo le dije, al principio me estaba un poco asustada, ya. Claro. Como, ¿no? Cualquier cambio drástico. Pero ya había rapeado antes, ¿no? La mayoría de canciones son rapeadas. Entonces, dije, bueno, voy a sacar mi, voy a sacar el barrio, voy a sacar mi barrio. Hay una cosa hablada siempre en las canciones de R7, por supuesto. Entonces, perdí el miedo porque tenía miedo de rapear en verdad. La cosa es que, Fátima me motivó, llegué y llegué empapada con toda la escena de trap que está en Argentina. Y que es fuertísima. Es fuertísima. Claro. Y, ¿sabes qué? Se me fue el miedo y le dije, vamos a meterlo. Trapcore. Encontramos a Lando, que es un beatmaker que es chivolo. Tendrá 23, 24 años. Mija, y los beats que te hacen. O sea, te lo hacen 10 minutos. Claro. Ya te imaginarás. Pero eso lo tocan con banda. O cómo lo manejan. O sea, ponemos la pista y tocamos encima. Ok. No, porque pasa por dos filtros. Primero, por Lando, que es el beatmaker. Correcto. Y luego, por Percy Flores, que es el que ve todo el tema de rock and roll. Pero aquí respondí a tu pregunta. Disculpa que me fui por las ramas, ¿no? No. Este, es complicado dejar el doble pedal. Entonces, cuando llegamos con Percy, por ejemplo, me dice, tienes que dejarlo un ratito. Y le digo, pero ponlo. Y me dice, pero va a ser lo mismo de siempre. ¿No quieres hacer algo diferente? Y yo, sí, pero no. Pero sí. Me dice, total. Ya, quítalo, quítalo, quítalo. Y Fátima dice, quítalo, quítalo. Ponlo. Y se arma un conflicto. Entonces, es porque uno a veces se acostumbra. Claro. Pero si veo en la línea de tiempo cómo ha evolucionado la música de Aria 7, sí ha evolucionado. Y ya me cansé de tocar lo mismo. Ya. Me cansé. Y nunca te cansaste de Aria 7. Sí. ¿Sí? Sí, este año. ¡Ya! Pero, ¿sabes qué? Me cansé de lucharla tanto. Ya, pero Aida, ¿cómo estás? O sea, ahorita estoy motivada. Ok. Porque dije, bueno, si son los últimos años de la banda. ¿Los últimos años de la banda? Claro, yo calculo. ¿Tú sientes eso? Sí. ¿Qué son los últimos años? Sí, yo siento que son los dos. ¿Sabes por qué? Porque siento que hay un techo acá. Hay un límite. Ya. Entonces, yo soy muy empática con la nueva generación. Yo siento que la nueva generación la está rompiendo ahorita. Ok. Entonces, muy aparte de tocar, veo también el tema de gestión, de management, de relación, como sabes. Claro, eso termina agotando un poco también. Y sientes también que apoyas, pero el disfrute para mí es tocar. Yo puedo tocar sin cobrar. Ok. ¿Me entiendes? Pero en el momento que ya no lo disfrute por el estrés de que a veces, este... Hubo una época en pandemia donde algunos productores cobraban por tocar. Felizmente a nosotros no nos pasó. Sí, sí. Pero le pasó a varios amigos. Claro. Ok. Eso a mí me decepcionó mucho. Siempre, cada cierto tiempo regresan esas cosas mea raras. Ahora, yo amo a mi patria. Claro. Yo amo a mi país. Amo a mi escena. Pero no sé si vuelva a ser la escena que alguna vez fue en el 2001. ¿Me entiendes? 2001, 2002, 2003. La escena que nació con él en el parque, de alguna forma. Exacto. Entonces, yo digo, también hay que saber cuándo evolucionar. No necesariamente porque uno deje de tocar, significa que va a salir de la música. Al contrario. Me puedo ver productora. O venir la Diana Solista, ¿no? También. ¿Quién sabe? Pero todo tiene su límite, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, Diana nos está diciendo que pueden ser los últimos años. Sí, claro. Pero como solista nos has dicho. Vas a seguir. Yo tengo mi proyecto que se llama Ya cállate, Diana. Claro. Lo puso mi mamá el nombre porque soy una calla. Pero yo amo a Area 7. O sea, es más, yo ya estaba encaminada con mi proyecto, pero Fátima dijo que hay que hacer a Area 7 y dije ya. O sea, siempre caigo, Mijail. Siempre caigo. Siempre recaes. Siempre recaes. Siempre recaes. Siempre recaes. Siempre caes. Doctor, en todo este tiempo. ¿Puede ser mi mutante? No, es una expresión. Es una expresión. En todo este tiempo has sentido también esa cosa de agotamiento y decir, ya me cansé de lucharla. O tú eres, yo te veo que eres vital, nunca paras. O tienes esa vitalidad. Que no la lucho, no la lucho. O sea, las cosas vienen por sí solas. Ya, ok, ok. Y siguen viniendo. Ajá. Hasta el día que digan, no, pues ya. ¿Me entiendes? Tengo la luz que me alumbra. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? Siempre digo eso. Tengo una luz que me alumbra. ¿Y qué te motiva por dentro? O sea, una ilusión de la tocada. La ilusión de la fecha. La ilusión de, porque puede ser una banda chiquita, grande, pero tú no puedes dormir pensando que mañana es mi día. ¿Me entiendes? Ok. Así yo pensaba. Y simplemente he seguido mi ruta y me he encontrado guerreando, como se dice, con charcos, con piedras en el camino, pero no me han podido parar. Así es. Y acá estoy bien parado. Claro. Hay que lucharla. Claro, claro, claro. Pero también me es importante mencionar que la escena, o sea, con las bandas de chicas es diferente. Es completamente distinto. Es otro cantar. Es otro cantar. Y también hace que el trayecto sea más complejo. Lo hablamos mucho con Ricardo Méndez y es complicado. Pero mira tú que, pese a eso, están acá. O sea, pese a eso que han... Voy a llorar. Sí, eso. Olvídate. Es un mérito. Pero ha sido complicado. Ha sido bien complicado porque, o sea, es enfrentar... Te diste el gusto de abrir a Guns N' Roses, vienda, ya. O sea, yo te digo, o sea, hay conciertos donde... Habían conciertos cuando estábamos más chiquitas, ¿no? Porque ahora ya somos unas mujeres hechas y hechas. Pero donde... Oye, ya, las meto a tocar, pero si me acompañan a los girasoles, ¿no? Así les decían. Ese es humo. O sea, la primicia. Ahí ya estamos, ¿no? O sea, de verdad. Así nos decían. Y era como... ¿Qué son los girasoles? Era un hotel, ¿no? Pero se lo decían directamente a ustedes. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo reaccionaban? Incredulamente. O sea, era como... ¿Ah? O sea... ¿Me entiendes? Ya. Y se acercaban bandas. Nosotros no somos Claude Schiffer, ni nada de eso, ¿no? No somos este Gigi Hadid, ni Modelo, ni nada. Ya. Pero igual siempre fue como que... Ok, si quieres... No siempre, ojo. No siempre. Porque también han existido Rock in the Park, han existido Niño Malo, han existido productores a uno, ¿no? Sí, claro, claro. Pero algunas veces han sido tan desagradables. Te lo juro como que... Ya, te invito a un pollito y tanta cosa, ¿no? Para que... O sea, un horario estelar. Y pucha, eso cansa. Claro. Esa lucha cansa. Pero sí. Es el Florín, es el Florín. Pero se te digo, a mí no me importa abrir, ¿no? Porque prefiero abrir a caer en eso, ¿no? Claro. Exacto. Pero han sobrevivido. Y yo estoy seguro que acá a unos años se va a hablar como en su momento. Le pasó, por ejemplo, a María Tieta, que era una exponente dentro del rock subterráneo en los ochentas, y le decían de todo, y pasó de todo, hasta que, bueno, hoy la recuerdan... No digo, eso está mal en realidad, no debería pasar eso para que te recuerden, ¿no? Pero hoy es una figura central de esa movida, ¿no? Sí, lo tengo... Al margen de lo que haya hecho musicalmente, era su presencia. Y es lo que ustedes han hecho. Es la presencia de pararse en el escenario y hacer lo que le hagas la gana. Es loquísimo. Y te agradezco un montón las palabras porque en verdad, o sea, nosotras tenemos carácter, ya, o sea, y el carácter nos lo ha dado la misma escena. Es contradictorio, ¿no? Sí, o sea, te lo da el carácter, o sea, nosotros nos podemos abrir, podemos cerrar. No cerrar, no. Le dije, Julio, no, fue muy tarde. Julio, ya sabes, no, no pueden cerrar. Pero, o sea, nos da el carácter de decir, por ejemplo, ya van a abrir a las ocho y media. Ya, 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 chéver, sí, ya, ya. Claro, claro, claro. Nos da el carácter de seguir, nos da el carácter de seguir componiendo, de grabar y todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de este último lanzamiento Mártires, el hate bajó, Cholo. Y yo te digo, ¿cómo me voy de las escenas y bajó? ¿Sabes por qué? ¿Y por qué crees que bajó? Por algo muy puntual. Porque estuvo promocionado para Argentina. ¿Ya? ¿Qué? Y no caía hate. Pero igual acá lo han visto y la gente ha comentado, ¿no? Por supuesto, no le puedes gustar a todo el mundo. Y yo les agradezco a todos los que dicen, no me gusta. Claro, claro. Porque se toman el tiempo de ver tu canción. Diana, ¿qué se viene? Ya le hiciste. ¿Qué se viene después de este...? De este lanzamiento de Mártires, Hip Hop, ¿qué se vendría? Hip Hop, ¿no? Rap, trap, trap, trap. Sí, sí, sí. Sí, le han dicho de todo. ¿Qué más se viene para este año? Bueno. O lo próximo, ¿no? Creo que lo más importante es que a fin de año sí queremos ir a tocar a Argentina. Ya. Yo calculo que por ahí era Casa Matienzo. De ahí también podría ser Marisel Check. Este... Ahí se ve, ¿no? Este Palermo, de todas maneras. Ya. Unas tres, cuatro tocaditas, pero de todas maneras, de todas maneras. Más canciones, más extremos. Más canciones, definitivamente. O sea, nosotras tenemos como... A ver, en la banda tenemos tres audiovisuales. Fátima, Katia y yo. Ok. Siguiente. Entonces, todos los videos que hemos hecho hasta ahorita, desde el 2011 hasta acá, los hemos hecho nosotras mismas. Ok. Ya, entonces, ese es un tip, ya. El video de Mártir lo grabamos con... no nos pisa en ninguna marca de teléfonos. No, adelante, adelante. Con un iPhone 15 Pro. Ya. Todo. Ya. Entonces, es un datazo porque yo sé, conozco gente que tiene ese teléfono desde el 14 que tiene, desde el 13, tiene cine 4K. Claro, claro. En... ¿cuánto? 30 fotogramas por segundo. Puede salir un videazo. Entonces, sacar siempre su single con su video, seguir trabajando con Lando, experimentando. Igual... O sea, se vienen más canciones de este corte así... Sí, pero me gustaría sacar algo más rápido. Ya. Ahora, ya necesito velocidad. ¿Me entendés? A lo trueno, pues, ¿no? Trueno es increíble, Cholo. Le has dado... Ah, ya. Es en mi lado... Es harto punche, ¿no? Pucha, es que trueno... ¿Sabes lo que yo admiro de trueno? Que no le tiene miedo al cambio. Y ahora han lanzado la noticia de que va a ser un disco de música disco. Ah, no. ¿Te imaginas? O sea, no tiene miedo a nada. Y la rompe, pues, ¿no? Claro, claro. El chibole la rompe.